El 30 de octubre Hidalgo durmió en Santiago Tianguistenco. Y aquí nos comenta el cronista que en la madrugada del día 30 precisamente Hidalgo estimuló a sus tropas desde el pollo de una casa y pues este pollo se encontraba en el callejón José Castillo. Como a las 8 de la mañana llegaron nuestros exploradores notificando que habían encontrado una avanzada enemiga. Esta noticia se probó ser cierta por dos heridos y un prisionero que traían. Nuestra fuerza era mil veces mucho mayor que la del enemigo y además conocíamos su ubicación. Enterado de todo, indulté al prisionero y este se unió con nosotros. En el acto se mandó a hacer alto y se reunieron todos los que tenían armas de fuego. Se dispuso que la artillería caminara a la vanguardia y a la retaguardia los de honda y arma blanca, caminando atrás el cargamento resguardado con bastante gente. La batalla comenzó a las 11 de la mañana y duró hasta las 5 de la tarde. Una traición de Trujillo precipitó al desenlace. Cuando quisimos pactar con él, nos arrebató el estandarte de la Virgen de Guadalupe y respondió cobardemente. Trujillo los dejó acercarse y cuando estaban ya a vista de cañón hizo que dispararan sobre ellos y los mató salvajemente. Lo que se intentaba era llegar a un arreglo pacífico. Entonces Hidalgo y sus fuerzas al sufrir esta bajeza acometieron con todo su valor, con toda su templanza y a costa de muchísimos muertos, pero lograron derrotar a los realistas. Esto les abrió el camino hacia la capital. Seis horas de interminables ríos de sangre. Un silencio fúnebre acompañó la más triste puesta de sol que yo haya visto. Quedó tapizado todo el monte de las cruces, todo lo que ahora conocemos como el zarco y toda esa parte. En la carretera cuando vamos de Toluca a México, cuando venimos de México a Toluca para acá. Tapizada de muertos que no podían caminar más que entre muertos y heridos. Sin importarle mucho la cara patria por la que tanto suspiramos, ni la deshonra de ser vencido por gente vil y traidora que le había advertido su superior, el general Calleja, Trujillo huyó cuando quedó sin parque rumbo a Coajimalpa. Sus tropas le siguieron el paso, dejando en el campo dos cañones que traía, las armas de los muertos que fueron muchos, un carro de parque y un corto número de prisioneros que se agarraron en el alcance. Ya en la noche, se escuchaban los heridos que gritaban sin ninguna esperanza de ser atendidos. Después de la gran cruzada, Allende nos imaginó invencibles. Discutimos, fumoraron algunos que me quiso envenenar. No sé si a tanto hubiera llegado su coraje porque decidí regresar, pese a tener todo a nuestro favor. La capital contaba escasos pertrechos y era blanco fácil. La ciudad no hubiera ofrecido una seria resistencia. Habría obtenido una victoria casi definitiva. Al concluir la batalla, continuamos hasta la hacienda, o venta de Coajimalpa, a donde llegamos como a las 8 de la noche, y acechamos nuestra presa hasta las 2 de la mañana. Al despertar el alba, envié a don Mariano Abasolo, al presbítero don Mariano Vallesa, y otros, con una bandera blanca, para negociar la rendición pacífica. Pero en la tarde volvió la comisión de embajadores, informando que habían sido desairados, así que al siguiente día, se alistó la tropa para la marcha a México. Pero Allende y yo, no llegamos a un acuerdo. Y di la orden de contramarchar por el mismo camino que habíamos traído, volviendo a pasar por el puerto de las Cruces, hasta tomar rumbo a Grétaro. Entonces desanimados, nuestras filas dejaron de crecer. La capital de México, muerta de pánico, vio desfilar al día siguiente al resto de las destrozadas fuerzas de Trujillo. Temerosa de un nuevo enfrentamiento contra los insurgentes, o de saqueos de alguno de los bandos en disputa, los vecinos reforzaron la vigilancia. Pues todo el mundo cerraba sus puertas, y el estruendo de tantas como hay en México, multiplicó el pavor de que se veían sobrecogidos sus moradores. Nosotros, por nuestra parte, hicimos jornada hasta la ciudad de Lerma, pero la euforia libertaria se venía apagando. Venían ya desanimados, desencantados. Muchos de los que anteriormente los acompañaban, pues ya no venían con ellos. Y entonces viene el embate del ejército de Calleja, y los destroza. Nos tomó un día completo llegar nuevamente a San Francisco Ixtlahuán, o Ixtlahuaca, y por el paso tan lento de los desilusionados, no alcanzamos a llegar a ninguna población o rancho, por lo que nos quedamos en Campo Razo. Nuestro objetivo era llegar a Arroyo Zarco, punto despoblado, pero como a las dos de la tarde volvieron nuestros exploradores, con la noticia de que Calleja había acampado ahí con una fuerza muy grande, por lo que decidimos dirigirnos a Aculco. Pero el carbón que ha sido lumbre, con facilidad se enciende. Si bien dejamos atrás muchos inconformes en el camino, se corrió la voz de nuestra victoria y el grupo se recompuso, aunque el tumulto no dejaba de cuestionar mi valentía. Decidieron regresar al Bajío y no tomar la capital de la Nueva España. Esta es una cuestión muy controvertida, para algunos fue una decisión acertada, para otros fue un desacierto, pero yo en lo personal considero que fue una decisión acertada porque llegar a la capital de la Nueva España con un grupo de gente sin armas, sin una formación militar estratégica, sin los elementos para poder triunfar, hubiera implicado una gran matanza de muchísimas personas. Las semillas que dejó la insurgencia en esta zona del actual Estado de México rindieron frutos, porque ellos se convirtieron en víctimas por apoyarnos. La situación de violencia llegó a tal grado de confusión, que la ciudadanía no sabía a quién temerle más, si a los insurgentes o a los militares realistas. Y en otros casos como en Jocotitlán, tenían que simular su misión. Tras mi visita, se mantuvo vivo el espíritu emancipador en esta zona, y en abril de 1811, después de destruir Cacalomacán, el comandante realista Juan Bautista Torre, se dirigió a este pueblo para acallar otro levantamiento más. A los primeros síntomas del movimiento, acudió a sosegarlo el subdelegado de Ixtlahuaca, Francisco Gómez Fraile. Al llegar el subdelegado de Ixtlahuaca, Gómez Fraile fue recibido por los habitantes al parecer sumisos. Después de entrar, aparecieron nativos que se habían ocultado en las maguelleras, y lo apedrearon igual que a su comitiva. El subdelegado se había ocultado dentro de la iglesia. Al ser descubierto, fue lapidado públicamente en la plaza. Entonces el virrey ordenó a Juan Bautista Torre, que fuera a castigar a aquel pueblo. Y ese día, el 15 de abril de 1811, entró con lujo de fuerza a la población, que heroicamente había sido defendida por los habitantes. Sin embargo, las cosas no quedarían allí, pues varios vecinos de Jocotitlán, seguirían participando por la independencia, bajo las órdenes de Francisco López Rayón. Desde el 27 de septiembre de 1810, 10.000 pesos valía mi cabeza y la de Allende, y los hermanos Aldama, vivos o muertos. Oferta del virrey Francisco Javier Venegas, y pese a la pobreza de los habitantes, no fuimos delatados. Por el contrario, se siguieron sumando fuerzas. Después de la encarnizada lucha en el Monte de las Cruces, llegamos hasta Coajimalpa, y el general Allende insistía en tomar la capital, mas yo temía que se repitiera el desenfreno. Tal vez temía lo que ocurrió en Guanajuato, cuando después de la toma de la Alhóndiga de Granaditas, donde se habían refugiado los principales habitantes de la ciudad, y que el ejército infurgente lo tomó a sangre y fuego, que hubo un saqueo, hubo una matanza. Él temía que eso pudiera ocurrir en la Ciudad de México. Sin embargo, les digo, no hay pruebas de ello. Lo que oficialmente se sabe es que Hidalgo alegaba que no llevaban los pertrechos, la artillería adecuada para intentar esa toma. Entonces, él ordena la retirada, y esto también provoca una dispersión de prácticamente la mitad de su acompañamiento, Sabiéndonos prófugos de la justicia real, de regreso a Valladolid, inevitablemente pasamos San Jerónimo de Aculco. Nuestra llegada al pueblo fue triunfal. Con pompa y repique de campanas, se festejó la gran hazaña por más de 10 horas. No obstante el triunfo de la insurrección, me llegaron rumores del sabotaje a mis bienes, la aprehensión de mi sobrino, mi proceso de excomunión. El virrey Francisco Javier Venegas, aterrado de nuestra cercanía, ordenó al brigadier Félix María Calleja que apresurase su marcha de Querétaro hacia la capital. Sin esperarlo, nos encontramos frente al más acérrimo enemigo de la insurrección. Calleja sabía que estábamos desarmados, porque envió al coronel Miguel de Emparán a reconocer las inmediaciones y éste dio con nuestro campamento. Era 3 de noviembre cuando estábamos apenas en Arroyo Zarco y apresuró el paso. Para el día 6 de noviembre, estaban sobre nuestros talones y el 7 de noviembre de 1810 rompió la tranquilidad del valle, cada grito de dolor de nuestros hombres. Hubo un hecho ahí que ocasionó la desbandada que fue el hecho de que una bala le arrancara la cabeza a uno de los insurgentes que venían a caballo y entonces el cadáver seguía, pero ya sin cabeza, caracoleando entre las fuerzas insurgentes y eso llenó de terror a esta gente sencilla, a esta gente humilde, fundamentalmente indígenas, y eso provocó la desbandada. Calleja había exagerado su gloria y envió noticias al virrey de haber acabado con 10.000 insurgentes. Tenemos que ver como en un ambiente de confrontación tan intenso, bueno, pues ellos en ocasiones también tomaban medidas drásticas que hoy las vemos como actos de crueldad, pero pues en las guerras siempre los hay de una y de otra parte, ¿no? Realistas e insurgentes pues se encarnizaron con gente inocente, pero también es cierto que había un motivo, una causa por la que se luchaba. Para ese momento en todo el vasto suelo mexicano se proclamaba ya la independencia. La derrota de Aculco no decidió, pues, la suerte de la independencia, que obtenía ventajas al mismo tiempo que sufría reveses y compensaba los unos con las otras. El 12 de noviembre, el virrey Venegas reiteró su oferta al pueblo y agregó además indulto a los delatores, 10.000 pesos contra el sueldo miserable de 2 pesos que les pagábamos por ser soldados inexpertos. Si hay algo que jamás tendrá precio, es la verdadera lealtad. Pensé que había tomado el camino correcto hacia la libertad. No hay rutas certeras, pero sí muchos baches, como la derrota. Allende y los hermanos Aldama tomaron rumbo a Guanajuato. Yo seguí a Guadalajara en busca de ayuda, pero antes de partir, oré con mis fieles por quienes dieron su vida en batalla en el viejo árbol de Palo Bendito.